Y quiero verte una vez más, porque siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti, de tu voz Tu sonrisa quisiera estar cieca de ti, en todo momento, siempre estoy pensando en ti No son nomás personas que pudieron verla en carne y hueso Pero todas esas personas que nomás la conocen a través de la tele, de la película, de su música Y le tienen un cariño increíble, impresionante, así que para mí es una satisfacción hermosa Y le digo a mucha gente, es que nosotros hemos sido parte de tantas fiestas Bodas, bautizos, quinceañeras Y es una satisfacción tan bonita, sinceramente, el cariño que nos han dado por tantos, tantos años ¿Habrá algún homenaje para Selena en este concierto? Pues no sabría decirte, porque si no me cuelgan allá No, no, mira, yo te digo una cosa Cada vez que yo me subo a un escenario, yo represento a Selena y canto como si estuviera con ella Así que cada presentación que yo hago, soy parte de los Dinos y parte de Selena Sí, por supuesto que sí, fíjate que bastante bien Mira, estamos otra vez retomando las presentaciones Yo el año pasado hice varias presentaciones con Aby Si Dios quiere, pensamos hacer unas presentaciones juntos Yo voy como invitado especial No, no, este es cumbia All Stars Ya sabes que son dos Bueno, hay friego, hay un chorro Pero no, son los cumbia All Stars Y me presento con ellos de vez en cuando A Chris, hablé con él hace poco Muy bien, acaba de sacar una rola en inglés Inclusive las letras en español las escribí yo Junto con Chris Así que hay muy buena relación Yo sé que hay muchas cosas ahí entre medio que la familia Que dime si diretes, pero al fin de cuentas somos una familia musical También ellos también son una familia de sangre Y los Dinos somos una familia Oye, has tenido entretenido de ver las series de Selena ¿Cómo ves la imagen que encuentra en cada una de ellas? ¿De qué perdón? De las series que han sacado sobre Selena Fíjate que a mí personalmente y cada quien yo respeto sus ideas, su criterio Pero para mí personalmente la serie que hicieron de Netflix me gustó mucho Yo sé que ha habido, vuelvo a lo mismo, mucha controversia Es que cuando hablas de una persona como Selena Que es tan querida y ha tenido un gran impacto en la música Y en tantas otras cosas, en fashion Y la gente la quiere tanto Siempre va a haber controversia Pero yo personalmente creo que hicieron un buen trabajo Lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto Con muchas ganas Y para mí me gustó la serie Personalmente sí me gustó ¿Y lograste ver, por ejemplo, cuando rodaron la película J-Lo? Porque la figura de ella, pues, la compara mucho Y hasta el momento dicen que es la que más se parece a la película Por supuesto, pues, yo participé como mí mismo en la película Y la primera vez que vi a J-Lo Estábamos, íbamos a practicar para unas escenas de baile Y en lo que entré así al estudio de baile Fue una impresión tan grande Porque, pues, obviamente, Selena no tenía mucho que haberse ido Y ver a J-Lo caracterizarse Y vestida igual que Selena Dando vueltas Fue una impresión muy, muy grande Y sí, en mi opinión J-Lo fue perfecta para el papel Sin duda fue, ahora sí que el salto que también A ella le dio esa popularidad Y ese éxito, ese reconocimiento Como figura, como artista A Jennifer Lopez Ah, claro que sí, mira Sí, por supuesto Y yo, en mi opinión Mi opinión Yo digo que en cierta forma Como que Selena le dio A J-Lo la mano Ve a hacer lo que yo ya no pude Y como todo lo que logró J-Lo Lo que está logrando hasta la fecha Porque es una gran figura Yo creo que Selena estaba en esa posición Y iba a llegar a ese lugar Y como que le digo a J-Lo, te toca a ti Y siento como que es lo que está viviendo J-Lo Y no le quito nada a J-Lo No le quito nada a Selena Porque son dos mujerones increíbles Pero creo que era una mancuerra increíble Y lo que hizo J-Lo Y lo que ha logrado Es muy similar A lo que yo creo que Selena Estoy haciendo ahorita Oye, hay muchos intérpretes también De Tejano Sin embargo, pues Es muy complicado Llenar los zapatos de Selena ¿No? ¿No? Pues no Pues mira Es que yo creo que nadie Puede llenar los zapatos de nadie Cada quien es lo suyo Emilio Es Emilio Obviamente Selena Selena Hay muchos grandes artistas Que no están con nosotros Y tratar de llenar los zapatos De esa persona O de esa artista Este es el primer error Que vas a cometer Como artista O como cantante O como compositor No, tiene que ser una original O hacer Echarle la lucha Hacer lo tuyo Lo que te nazca El corazón Yo creo Que todos Todos, todos Todos como cantantes O compositores Tenemos gente Que admiramos Gente que queremos mucho Y la imitamos Hasta cierto punto Hasta que haya tu estilo Yo Mi más grande El máximo Para mí Uno de los más grandes Era José José Y cuando yo empecé a cantar De muy chavalito Muy tan chavalito Pero yo quería imitarlo Inclusive Con los dinos Como que le trataba De cantar un poco Como José José Y ahí fui Poco a poco Entrando a mi estilo Y teniendo confianza En mi mismo Y yo creo que Es lo que deben hacer todos ¿Cómo se hace el año Con este evento? ¿Qué nos viene para ti? Tenemos música nueva Si Dios quiere Viene música nueva Como te digo Estoy trabajando Con Avin En unas rolas Acabo de trabajar Con Chris En otra rola Estamos repartiendo música A todos los artistas Que nos estén viendo En este momento Que les interese La música De Pita Studio O las canciones Y quieren una de mis rolas Pues búsquenme En Instagram Pita Studio Oficial Y ahí los conectamos Porque si yo sé A mí me encantaría Hay muchas personas Que a mí me encantaría Dar las canciones ¿Cómo tienes? Pues aquí A LMT Mira fíjate Aunque no me la creas Tengo una rola Que le voy a presentar A Caballo Dorado En este evento Que acabo de grabar Una canción de Country En inglés Que nunca he hecho Me nació de corazón Y es como Un corrido americano De lo que hemos vivido A través de la pandemia Con un poquito De sentido Con lo que sufrimos Y lo que vivimos Y cómo sobre salimos Y lo hice en inglés Pero les voy a presentar La versión en español A ver si les interesa Y lo echamos juntos Así que muchachos Ya saben Una pregunta ¿Cuáles fueron Las últimas palabras En la última conversación Con Celina Ahorita que estaban hablando Fíjate Me acuerdo La última vez Que hablé con ella Yo ya estaba Como solista Porque mucha A veces no saben Que yo ya estaba Como solista Cuando Celina falleció Era parte de la organización El señor Quintañera Era mi manager Seguíamos componiendo juntos Seguíamos trabajando juntos Pero yo estaba Haciendo shows Como solista Yo tenía un evento Que iba a tocar Ya no me acuerdo dónde Y le hablé Para comentarla Y para saludarla Y me dijo Sí, sí Me encantaría ir a verlos A ver si le digo A los muchachos Y vamos Y platicamos muy padre Y me dijo Así que me da mucho gusto Que te esté yendo bien Te quiero mucho Y yo también lo mismo Te quiero mucho Los extraño Y nos vemos muy pronto Y fue las últimas palabras Que hablamos Y fue una conversación Que yo estaba En las oficinas De Q Productions Porque yo estaba Ensayando con mi grupo Y fue la última plática Que tuvimos Muy padre Me gustaría haberle dicho Tantas cosas más Pero creo que Al fin de cuentas Sí le expresé Mi cariño Y pues tanto Que lo que extrañaba En ese momento Y hasta crecieron juntos Y pues a ti te abrió La apertura Para ser solista Pues sí No, no Pues para mí Celina de los Dinos Es mi escuela Es mi colegio Es mi todo Yo aprendí todo Lo que aprendí Con los Dinos Esa fue mi escuela Aunque Celina Es mucho más joven Que yo Yo la veía Y trataba de aprender De ella De Amy De Suset De Ricky De Joe De Chris De todos Así que esa fue mi escuela Y de ahí Y por eso Que estoy yendo aquí Por ellos Yo sé Que no te olvidaré Y yo sé Que este adiós Nos va a morir La distancia no podrá Borrar los sueños Lo que sentimos Lo que es un amor Con tu recuerdo Si Algo de ayer es volver Y aquí Yo estaré esperando La distancia no podrá La distancia no podrá La distancia no podrá